La delincuencia nunca se va a acabar. Siempre, si matas al de arriba, alguien va a querer agarrar la corona y se hace un desmadre. ¿Puedes ser 100% honesto siendo policía y durar? Venga. O sea, jamás has tenido alguna etapa de deshonestidad, de corrupción, de a lo mejor cosas que... Mira, me ofrecieron una vez, y yo estaba trillando normal, y tú digo que tienes ese sentido de alerta, ves una camioneta atrás, y acelera y te corta el paso, y te bajas sin cañonas, Oh, jefe, tranquilo, somos de los mismos. ¿Cómo que de los mismos? Mi jefe, le digo por tener un trabajo. ¡Ah, chinga! ¿Por qué? Sí, mira, jefe, ¿quiere ganar más? Yo le doy 2.500 a la semana. Pero déjeme trabajar. 2.500 a la semana. Pero déjeme trabajar. Dije, ah, cabrón, ¿qué sin qué trabajas? Es carnicero, ¿qué onda? No, jefe, no le busques. Nosotros vendemos esto y aquello. Déjenos mandar todo lo que nosotros queremos. Le gira, haz lo que quieras, yo no te voy a parar. ¿Te agarramos el parado? Sí. Mientras tanto, no. Y, ande, el jefe, a él le va, ¿no? No quiero porque te comprometes. Ahora te hace dinero, te dice, oye, ¿sabes qué? Pónete al cabrón. Y lo pone. ¿Y te refieres con eso? Te dicen en qué elemento va, en qué unidad para hacer lo que les hicieron a los compañeros. O sea, ya sea matarlos o sobornarlos. Matarlos. O sea, porque ya los traen. Pero no los dejan trabajar. Digamos que hasta te piden, o sea, cuando te comprometes, te llegan a pedir de favor que pongas a tus compañeros en el matadero. Si no eres tú. No, mames, qué feo, güey. Es mejor, ya. ¿Y ya? Uno me metió en broncas porque sí hice una detención de una persona de las amenazas. Y hasta a mí como, ¿qué te pasaste? ¿De verdad? Me cuesta, se me metí en un problema. Y me ha pedido en mi carro y se siente en un gacho que te siguen. ¿Te están siguiendo? Claro. Uno no es tonto. Lo arrancas y luego arranca en un carro atrás de esa cara. No, pues, se te baja la sangre, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó? O sea, ¿te llegaron a hacer algo? No, los pierdo. Fortunadamente, los perdí. Y ya cuando me pasaba eso que ya sabían qué carro perdía, lo vendí. Vendí. No, mames, qué... ¿Cómo aguantas? O sea, ¿no pensaste desistir en algún momento por todas estas emociones tan fuertes? Una vez. Una vez me quise poner a disposición y les ponía a disposiciones de que voy hasta con los jefes y no estoy faltando, pero no quiero ya chambiar en estos lados. O a veces entre compañeros. ¿Sabe qué, jefe? Yo no quiero patrullar con él porque no estoy a gusto. Dime por qué. ¿Por qué no quieres patrullar con él? No, simplemente no estoy a gusto. Pero son otras cosas de por medio. Bueno.